Bueno, pues cerramos esta sección súper pop y Marina nos viene con el yo mai mai. Esa sección en la que nos saca temas turbios y decimos que los hemos hecho. Bueno, yo antes había apuntado unas cosas de las que habéis estado hablando. La voy a escoltar porque me apetece. Que habéis dicho, no soy el main character. ¿Tú de verdad crees que Paula no es el main character de su grupo? Yo creo que Paula sí es el main character. Nah. Sí, Paula es un poco el nexo. Paula es nexo. Sí. Es la que si falta, todas dicen... Mira, eso la verdad es que no lo sé, pero sí que es verdad que soy la que siempre está dando por culo para hacer algún plan. Y luego llegas y te habla de Kiara Fernández. Sí. Cosas que pasan. Vale, venga, voy a repartir. Me comentan por ahí que tenemos 10 minutitos. Así que vamos bien. Vamos bien, ¿no? Sí, sí. Vamos bien. Bueno, ha hecho como... Dice que es 7. 7, vaya. De los bebés de... Uy, pero esto... Pensaba que dan de chupices y son de... Bueno, sacamos el vodka que tenemos. Ah, no, vodka no, vodka no. Quiebra. Pensaba que lo querías decir la marca. Iba a decir vodka. Una bebida, no voy a decir la marca, pero es de aloe vera. Así que es productora de aloe vera. Mezcal. Mezcal. Marina, reparto yo y tú vas hablando. Sí, yo voy a... Haz lo que sabes hacer. Ya habla. Di algo. Di algo. Que de los bebés de famosos, que también lo habéis dicho, yo creo que la que está más harta de su madre no es Stormy, es North. La hija de Kim Kardashian. Yo ya es que con tanta dirección... Como es nena noroeste, estás un poquito out. Sí, se llama noroeste. O sea, Yassi no tiene más motivos para odiar a su madre. Tiene dos ovarios. Pero es que la odia explícitamente. En plan, su madre cuenta que cuando va de incógnito o que no quiere que se la reconozca por la calle, se ve que la niña salta y dice Hey there, it's Kim Kardashian here. Y como que la señala para que los paparazzis la encuentren. Ala, ala. O sea, esta niña está la perturbadísima. Hostia, que tiene trozos. Tiene trozos de aloe vera. Es que Marina, la has escogido. Además, la textura no es líquida del todo. Es un poquito espesa. Yo cuando la pillo le he dicho, Marina, ¿qué es esto? Huele a piña. A ver. ¿Mango, piña? En fin, Marina, dale. ¿Ambientador del Zara Home? Venga, empiezo yo con la sección del yo nunca ya. Entonces voy a empezar. Hay algunas más fuertes, otras más light. Quedaros hasta el final. Hostia, tiene mala pinta. Venga, pues Sara, no quieres verlo. De aquí directas a urgencias. ¡Wow! No, hombre, por favor, otra vez no. Ay, no, pobre madre. Es que yo ya llevo una racha. Venga. Dale. Uno. Yo nunca me he aburrido en una cita. Tinder o no. O sea, en una cita. Sí. Sí. Sara bebe, Paula bebe y yo también bebo. ¿Por qué os aburristeis? Que me quedan trozos. ¡Uh! Es que te estás subiendo literal una planta, ¿eh? Sabe a planta. Tengo el Garden, el Yardilán. El Garden me lo acabo de beber ahora mismo. Esto está muy malo. Pues nada, tú. Que pantaban, ¿eh? A tope. Creo que sí me he quedado entre los dientes. Vamos a tener que cortar. ¿Por qué? Es broma, ¿eh? Que seguimos grabando. Sigue, sigue. No, que se pasa mal, ¿eh? Creo que es de los momentos en los que peor lo pasas. Porque no sabes cómo gestionarlo. Cuando te empiezas a aburrir y todavía estás leyendo el menú de lo que te tienes que pedir en el restaurante, dices, joder. Bueno, y cuando ya tienes la cita. Tú como postre hoy. Cuando tienes la cita en su casa. Es como... Yo tuve una cita con un chico que... Nunca tengo cita con una persona que no conozco en su casa. A mí es que me cuesta decir que no. No, me cuesta decir que no. Madre mía, Sara. Así le pasan luego historias para no dormir. Y tener la cita en su casa y no saber cómo irte es horrible. O sea, es horrible. Yo quedé con un francés que literalmente era la cosa más guapa que me he plantado. O sea, era muy guapo. Era un póster, ¿vale? Me pusieron un póster. Pero además, literalmente, porque llegué, le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que vendía planes de pensiones para gente de la tercera edad. Hostia. Y yo, joder. Aburrito y francés. Lo tenía todo. Sí, sí. Era un combo. Era el starter pack. El Euroshack. Y como ya no sabía de qué más hablarle, me lié con él. En plan, bueno. Bueno. Así se calla. Bueno. Nos callamos. Así al menos no abre. Claro. Al menos me pasa el mal trago. Ay. Pero bueno, me invito a la cena. Bueno, salí, está llegando. Venga. Número dos. Yo nunca me he puesto histérica meditando o haciendo yoga. Bueno, es que yo directamente es que no medito ni hago yoga. Yo me descargo mi publicación y me la borré a la media hora. Es que ahora está como muy de moda y mi novio no me para de decir en plan, tienes que hacer más relajación. Y a mí la relajación me pone histérica. O sea, no puedo. No puedo. Nos pasa que pensar en respirar os hace no saber respirar. Como pensar en partadear. Me empiezo a oír el corazón. Me empiezo a oír cosas que no necesito saber que están. Me colapso y creo que voy a morir. Sí. Porque además, noto cómo se me mueve el cuerpo sin que yo quiero que se mueva. Sí, sí. Qué buco. Horrible. O sea, basta ya de esta moda. No es... O sea, es guay. Muy bien a la gente que consigue conectar consigo misma. No. Not my thing. Dejadme. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Venga. Yo nunca me he aburrido escuchando hablar a mi pareja. Hombre, vamos. A mí lo que me ha pasado... Había un libro. Y ya no... Bebo. Y bebes algo. Bebo yo, pero no quiero beber. Y ya no estando en pareja, sino con amigos. Bueno, esperad que bebo también. Mmm, qué rico. Nos ha pasado que de repente vuestra mente hace off. Esa persona te está hablando y luego tú tienes que dar una réplica. Y para ti esa persona es importante. Pero te ha sudado lo que viene siendo todo el asunto, lo que estaba diciendo. Y no sabes qué responder. ¡Qué guay! Y te sabe tan mal decir, guatia. Es que no importa una mierda. O literalmente decir, no te estaba escuchando. Lo paso muy mal. Y que te lo hagan. Tú a mí me lo haces, vamos, así de veces. Cuando hacemos el guión, yo sé, racata, 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 racata. Y tal vez hablo durante diez minutos y me dice, ¿qué? Perdona, es que no te estaba escuchando. Sí, sí. Porque además es que cada vez voy a peor. O sea, cada vez es como que no puedo dejar. Y claro, que me pase con Sara, bueno. Pero es que me está pasando ya con mi jefe, con el médico. ¿Qué sabes? O sea, soy una persona adulta, se supone. Si el médico te está diciendo algo importante y desconectas... Igual Paula va a morir mañana, pero no lo sabe porque estaba pensando en el último capítulo de Chiara Brackney. Mi madre no me deja ir sola al médico. Porque sabe que no escucho. Eres como los viejos que ya están seniles y necesitan a una persona a supervisión. Ay, ayitos. Me encanta. O sea, el técnico es lo más. Te lo está poniendo las fotos. Menudo crack. Pues a mí me ha pasado con mis parejas también muchas veces. Y luego yo lo pienso y debo ser tremendo, coñazo, porque estoy todo el día hablando de Selena Gómez. O sea, si ellos me aguantan, yo debería de poderla aguantar a ellos. Sería la pareja de Malina. Me avisan que tenemos que ir cerrando. Sí, sí. Venga. Voy a hacer las dos, pero las voy a hacer muy rápidas. Yo nunca he mirado varias veces un mismo capítulo con alguien fingiendo que no lo había visto. Bueno, bueno. Bueno. Hombre, tanto. Mi día a día. Cariño, lo siento. Ese capítulo de Miel in Paris ya lo había visto. The Office lo he visto 37 veces, por lo menos. Y la última. Yo nunca me he masturbado por puro aburrimiento. Bueno, esto, toda la población se levanta con nosotros y bebe. Y bebe. Sí, estamos bebiendo todas, ¿no? Sí. Además, la cuarentena como que fue el perfecto nicho para que esto... Bueno, y en el momento en el que descubres lo que es y dices, Dios, mira, cuando me aburro puedo hacer esto y no necesito de nada más solo mi cuerpo. Bueno, y un peluche. ¡Ojo! Hostia, Marina. Vale, esto se lo conté a mi compañero de piso hace relativamente poco. Tiene 28 años y se enteró hace relativamente poco de por qué su hermana tenía tantos peluches en la cama. Hostia, Marina, me acabas de abrir un mundo. El picacho estaba un poquito despeñido. Mi hermana tiene 17 años y no se saca los peluches de la cama. ¡Ah, mi hijita! Claro que no, eso es una herramienta imprescindible. ¡Te tenemos! ¡Te pillado! ¡Se lo voy a decir a mamá! La otra que tiene 20 Satisfiers debajo de la almohada. ¿Qué le va a decir a tu madre? ¡Está curada de espanto! Ya, también es verdad. Ya está, me cierro yo aquí y yo nunca. Muy bien, cariño. Pues muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Pues bueno, conclusiones del podcast. Aburrirse. Tienen sus partes buenas y sus partes malas, pero hay que saber hacerlo y que no. Y también hay que ser el aburrido a veces, ¿eh? Total. No se puede estar siempre siendo el circo. Claro que no. Y también hay que decir que no a planes y ya está. Y no pasa nada. No pasa nada.